guerrerosesme.blogspot.mx así como a otros políticos corruptos que se caracterizan por ser de intraderecha, aquí estamos los ciudadanos conscientes, con mucha dignidad, pero no sé dónde, pero no sé dónde, pero no sé dónde, porque no es el maestro, con mucha dignidad. ¡Selidia! Saluda a Ciel. ¡Selidia! Saluda a Ciel. Salud a Ciel. Saluda a Ciel. ¡Selidia! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!